Muy buenas tardes a las dos personas de la Defensoría, en especial a la directora que está ahí. Buenas tardes para todo el público presente. Yo me llamo Ana María y mi apellido es Perry. Yo soy la prosecretaria de la Asociación de Sordos Mudos de Ayuda Mutua. Es una mutual. También estoy acá junto a él, que es el vocal. Vino a acompañarme, vinimos juntos. ¿Y por qué vinimos a este lugar? Porque queríamos pedir a ustedes dos lo que necesitamos. Vamos a contarles un ejemplo acerca de lo que necesitamos. Por ejemplo, antiguamente, en el año 2015, nosotros conocimos la ley, especialmente el artículo 66. Y queríamos saber qué decía, junto con un grupo, también entendimos que había otros temas que involucraban a otras personas con discapacidad. Y vimos que estábamos muy contentos cuando nos dimos cuenta que en ese artículo estaba y que decía que tenía que haber subtitulado y lengua de señas. Y a medida que fue avanzando el tiempo, lo que vimos es que cada vez hubo menos y ahora prácticamente está desaparecido. Nosotros estamos muy preocupados. Y también, al igual que la propuesta de la mutualidad argentina en Poacuzico, nos vinculamos, apoyamos y de lo que ellos acaban de decir. Y quiero contarles algo. Contarles una situación que pasó en Mendoza. Un intérprete acompañó a una persona sorda y pidieron que en televisión haya intérpretes. Lo aceptaron. Comenzó a interpretar el intérprete y también una persona sorda comenzó a acompañar y a ayudar y a colaborar con esa tarea, siendo el intérprete el que estaba frente a cámara. Trabajaban un montón, estaba linda la tarea. Eso duró todo un año, casi un año. Y la radio y la televisión se enteraron que también había un artículo que decía que no solamente tenía que haber un intérprete, sino que también había una persona sorda. En la ley dice como que si solamente tuviera que haber una persona oyente nada más, y no una persona sorda acompañada de la tarea. ¿Y por qué eso no está bien? Porque los intérpretes necesitan a las personas sordas que acompañen y que apoyen esa tarea. ¿Por qué? Porque muchas veces los intérpretes, si no, no pueden. Es imposible realizar la tarea sin un acompañamiento de una persona sorda que los ayude. Bueno, el intérprete que se quedó solo, no pudo seguir trabajando bien, pidió por celular a las personas sordas que los acompañen, y las personas sordas por mensajito trataban de acompañar con señas, mandaban algunas cosas, el intérprete trataba de ver cómo hacer, iba y venían mensajes, y la verdad que eso no puede ser. No es esa la forma de trabajar. No es yendo y viniendo con mensaje de textos. O sea, el intérprete no podía, quedaba muy agotado, muy cansador. Necesita un acompañamiento. Entonces, yo quiero pedir a la defensoría del público que por favor incorporen en los artículos que es muy necesario el apoyo de las personas sordas para los equipos de interpretación. El artículo está muy bien, pero queremos agregar que las personas sordas seamos parte de ese trabajo. Pero, yo lo que no sé es de qué manera o... Porque, en primer lugar, por ejemplo, están los inter... ¿Por qué dice solamente que estén...? ¿Por qué cuando nos referimos a eso se piensa solo en oyentes? Los sordos también estamos luchando por ser parte de esos espacios, y también otras personas con discapacidad tendrían que ser parte de esos espacios. Bueno, esa es nuestra preocupación. Y creo que es muy importante y que toda la comunidad sorda necesita participar. La comunidad sorda es importante. Y todas las personas con discapacidad en general también. Y quiero contarles también que hace poco, el día 19 de septiembre, fue el día de las personas sordas, y también el 27 de septiembre es el día de los intérpretes. Y ahora, el 27 de septiembre, ¿por qué? ¿Por qué es el día de las personas sordas, de los intérpretes? Porque el 27 de septiembre fue la primera vez que hubo un hombre que se llamaba Molinero, una persona oyente, fue quien fundó, quien fue el que realizó la primera vez la interpretación en lengua de señas en nuestro país hasta el día de hoy. Es una muy linda historia. Bueno, y ahora los dejo con el vocal. Voy a hablar muy corto. Estoy muy contento de venir acá y estar en conjunto con los directivos de este organismo, poder verlos y que sean testigos de lo que está pasando. Yo hace muchos años que soy parte de la asociación. Yo tengo 70 años. Desde muy chiquito que participo. Cuando era chico, el cine, la televisión, la verdad que yo no entendía nada de todo eso. Entiendo que algunas películas, por ejemplo las estadounidenses, tienen subtitulado, pero las argentinas no. Por ejemplo, yo veo en Luis Andrini, un famoso argentino. Yo la verdad que no sé qué dice porque no tiene subtitulado. Sé que es cómico. Por ejemplo, a veces veo payasos y solamente veo las expresiones. Y en las películas también. A mí pienso que me gustaría que en la televisión haya subtítulos. Por ejemplo, a veces envolver en alguna que otra hay subtítulos, pero ahora ya no. Y cambio de canal y en algunos tiene. Por ejemplo, en un canal tiene, en otro no. Algunos tienen, otros no. Entonces, acompañando lo que dijo mi compañera en esa lucha, también lo que dijeron las personas de la motorealergia en tina y hipocúsicos, nosotros queremos que no se tape a las personas sordas, que no se las denigre, que queremos que haya fuerza, que se le pueda brindar esto. Nada más. Yo espero que Dios nos acompañe y que todo esto vaya bien. Muchas gracias. 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 Gracias.